Un rival importante por su historia, pero fundamentalmente por cómo viene esta temporada, que está teniendo una excelente temporada y entre los tres primeros lugares. Así que un desafío, una motivación importante para un juego que para nosotros es muy importante también. Día de práctica en esta mañana de viernes. Sí, normalmente hacemos trabajo de lanzamiento y vemos algunas imágenes del equipo rival donde podemos ir planificando el partido. Así que bueno, también nos sirve para concentrarnos para llegar mejor al juego de la noche. ¿Cómo va a arrancar el sionista? ¿Con qué jugadores? Bueno, igual como venimos arrancando, se queda ir a González, Pittman, Sandys y Lloreda. ¿Hay algún jugador lesionado? No, no, gracias a Dios están todos en óptimas condiciones y con la chance de poder ayudar al equipo. Bueno, hablaban los jugadores recién, ¿no? En la práctica. El triunfo, seguramente el miércoles, ha sellado un momento muy importante para el equipo y el desafío de poder ganarle a Boca para estar entre los ocho mejores. Sí, bueno, todavía quedan algunas fechas. El partido anterior era trascendental para poder encarar estos últimos cinco con una mejor perspectiva. Nosotros hemos tenido algunos altibajos en la temporada que queremos intentar ratificarlos en este cierre de la fase. No ratificar los altibajos, sino ratificarnos como conjunto. Así que bueno, esperemos que hoy sea también un triunfo, pero fundamentalmente que podamos hacer una actuación convincente como conjunto. Y la gente que venga al estadio. Sí, sí, la verdad que el partido del miércoles estuvo bueno. Hubo gente, mucho apoyo de la hinchada, de los chicos del club que están apoyando constantemente esta temporada. Y bueno, creo que es una muy buena oportunidad para la afición de Paraná de ver un buen espectáculo. Gracias. 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 Gracias.